Hablemos de Chacadijo presente en el Estadio de Chacarita para presenciar un nuevo entrenamiento, el tercero de la semana para el plantel profesional. Los dirigidos por Patricio Pizano estarán en San Martín hasta el día de viernes, donde luego irán hacia Moreno para continuar con la preparación de cara a la próxima B-Nacional 2019-2020, con el objetivo bien claro de tratar de lograr el ascenso a la Primera División. La decisión de que los jugadores a partir del viernes no entrenen más en el estadio es por el campo de juego, que hoy por hoy solo con ver imágenes nos damos cuenta que no da garantías y que no está a la altura de la institución. Es por eso que el canchero del club, Walter Asier, ha tomado la decisión de viajar a Singlaterra para realizar distintos cursos para la optimización del campo de juego e intercambiar ideas.